Desde la primera vez, con mirada nos hablamos Se notó que nos gustamos, en la mente nos devoramos Nunca me olvidé de ti, por only fast te busqué y te seguí Y ahora que te tengo aquí, te quiero decir que Yo te voy a dar un trago, y así nos calentamos Llevaba rato buscándote, por fin nos encontramos Yo te voy a dar un trago, trago, prende el fila y nos vamos Que estoy imaginándome, como nos desnudamos Pues después del trago te invité a bailar Te dije al oído, tú me gustas más, no quiero olvidar La sencilla que tenía cuando yo te vi, ahí es que sentí Que sin tu cuerpo yo me muero, si te vas me desespero Una aventura no pretendo que no sea pasajero Mamá, contigo olvidar, esos malos momentos que se les va a tratar Tomando el señor de los cielos, fumando choridictos nos volvemos Dime que quieres hacer después, la dirección me escribes directo al hotel Yo te voy a dar un trago, y así nos calentamos Llevaba rato buscándote, por fin nos encontramos Yo te voy a dar un trago, trago, prende el fila y nos vamos Que estoy imaginándome, como nos desnudamos Caliente se siente con su flow cabrón Como a Dan y Eva, me sos pecadora Cualquier razón saca con su cuerpo Yo solo quiero ser su único dueño Pa' comerte bebé, tú solo déjame Que recorra tu piel Desde la primera vez, con mirada nos hablamos Se notó que nos gustamos, en la mente nos devoramos Nunca me olvidé de ti, por onlizas te busqué y te seguí Y ahora que te tengo aquí, te quiero decir que Yo te voy a dar un trago, y así nos calentamos Llevaba rato buscándote, por fin nos encontramos Yo te voy a dar un trago, trago, prende el fila y nos vamos Que estoy imaginándome, como nos desnudamos Yo te voy a dar un trago, 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 trago